Naja pálida Conocida como la cobra escupidora roja, es una especie de serpientes de la familia elapidae. Se trata de una especie de serpiente venenosa y de comportamiento agresivo que habita en la sabana árida y en zonas semidesérticas. Lo más resaltante de esta serpiente es que puede medir de 75 a 120 centímetros. Además, el color rojo, marrón, naranja y rosado con banda negra de su cuerpo lo hace una de las serpientes más hermosas de este mundo. Número 5 Culebra de coliar Esta serpiente puede llegar a medir 2 metros de longitud y tiene el cuerpo grueso, la cabeza redondeada y los ojos de pupilas redondas. El color de esta serpiente es muy variable, lo más habitual es pardo o verde oscuro, aunque pueden aparecer desde el color gris hasta el color negro. Haciéndola esta gran variedad de colores una de las serpientes más atractivas de todo el mundo. Número 4 Víbora de los arbustos La víbora de los arbustos tienen un cuerpo comprimido con escamas duras que simulan ser hojas. Llegan a medir hasta 75 centímetros de largo, siendo las hembras mucho más grandes que el macho. Pero lo que nos resulta más atractiva es la asombrosa variedad de colores que tienen, ya que van desde el verde, el negro y el amarillo. Número 3 Serpiente de maíz Se llama serpiente de maíz porque es de pradera y los cultivos de maíz son su lugar preferido, miden de 70 a 130 centímetros de largo y viven hasta 20 años. Su apariencia, como en anteriores serpientes, es lo más llamativo, ya que es de color amarillo, con triángulos naranja-mandarina y con bordes negros o perfilados, convirtiéndola así en una de las más hermosas del planeta. Número 2 Serpiente jarretera Esta serpiente es una de las más bonitas de todas, ya que en su piel nos podemos encontrar diversos colores muy llamativos. Posee tres franjas o rayas longitudinales de colores oscuros y claros, que varían dependiendo de dónde provenga geográficamente la serpiente. Por todas estas características es considerada la más hermosa. Número 1 ¡Suscríbete al canal!